esta es una caja que yo tengo de dijo wii sueltos que no están en su paquete como ustedes saben que yo se lo he dicho yo colecciono en su paquete que vienen de fábrica nuevo entonces lo que yo compro los paquetes eso que usted me ven que yo pongo en esa película si yo no los encuentro enseguida nuevo yo lo los pongo aquí en esta caja y suelto en otras cajas por esto es para buscarlo a ver si aparece este me parece que yo lo tengo no sé tengo que chequearlo nuevo pero todo esto hay que buscarlo y yo más adelante le enseñaré a otras cajas que tengo de estar para que ustedes vean como existen carros como existen carros que uno no tiene y como hay y como hay mi amigo hoy en ese cabezas vendes ahora no está por aquí está bien Este tremendo carro también Este Firebird Este Corbete Este creo que es un maliguo Chévere Chévere Super Ford Miren ¿Cómo se llama esto? Este no dice lo que es Este y este Son iguales Miren el prieto ese Miren el chibrole este El amarillo este Bo Juan o ese A lo mejor yo lo tengo pero no es diferente de color Este no sé Para conseguir eso No sé Ahí lo tiene mi amigo Nos veremos